Una mente curiosa, un carácter trabajador y un oficio de investigador son las características que llevaron al economista e historiador José Iturriaga de la Fuente. Es autor de 49 libros, 12 de ellos sobre temas de cocina mexicana. Estuviste al frente de la Dirección General de Culturas Populares. En Conaculta. Así es, y mientras estuviste ahí hiciste dos colecciones que han sido muy importantes. Una es el recetario de... La colección de recetarios indígenas y populares de México, que son 54 tomos, y la otra es la colección de recetarios antiguos. ¿Qué se está haciendo hoy para preservar nuestra tradición culinaria? Bueno, la nueva tecnología en general es tan extraordinaria que hay más formas tanto de captar información como de preservarla y sobre todo de difundirla. Basta asomarse las cosas que pueden encontrar en Internet. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!